Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. De esa Copa de España que vamos a comentar ya con el alcalde del municipio, con ese Ángel Luis García Ayuste. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Creo que ya ha arrancado, ¿no? A las 12 se preveía una salida y a la una otra, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, ahora mismo ya están inscritos todos los participantes, les han dado las clases técnicas y explicando un poco en qué van a consistir cada una de las pruebas en las que van a participar. Y yo creo que la primera regata la veremos cerca del mediodía. Eso es. Bueno, como decimos, la veremos. Es que queremos hacer una invitación, ¿no? Para todos aquellos vecinos, visitantes, no solo de Guadalix, del entorno, que se acerquen a ver eso, que es un espectáculo, ¿no? Una competición de este nivel en un punto como el Club Náutico de Guadalix. Bueno, yo creo que esto es algo único en la comunidad de Madrid y una referencia también para España. El hecho de que tanto la Real Federación Española de Vela como la madrileña ya han decidido que el Club Náutico de Guadalix de la Sierra pueda albergar esta competición. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos. Y obviamente esta prueba no es solo para los vecinos de Guadalix, sino para todos los amantes de la vela y sobre todo de los pueblos limítrofes de Guadalix. Que si tienen la oportunidad, pues yo les invitaría a que se acercasen aquí este fin de semana y vieran el espectáculo y las instalaciones tan magníficas que tiene este club. Bueno, ¿cuánto tiempo esperando poder acoger una prueba como esta, no? De este nivel. Pues la verdad es que sí. Yo que personalmente conozco la historia del Club Náutico. Estas instalaciones las hemos visto abandonadas. El embalse parecía prácticamente un desierto. Y que después de tantos años, pues esto vuelva otra vez en su auge. Pues yo creo que es una referencia para el municipio de Guadalix y sobre todo para la Sierra Norte de Madrid. Que tengamos la oportunidad de tener un embalse, de que sea navegable, de que tengamos estas instalaciones. Donde todos los participantes han quedado asombrados de la calidad de estas propias instalaciones. Con su cafetería, su presupuesto es agua caliente, pistas, columpios, porches, en fin. Yo creo que es un privilegio lo que tenemos aquí en Guadalix. Lo tenemos que aprovechar. Creo que estas cosas suman para el municipio. Y ojalá este fin de semana sea un éxito para todos los que de verdad viven en el mundo de la vela. Y que se puedan beneficiar de ella. Bueno, como decimos, mucho tiempo esperando poder acoger una competición como esta. Pero ya muchos años en los que se ha recuperado ese Club Náutico de Guadalix de la Sierra. Anteriormente, solamente en época de verano. Este año se ha podido mantener abierto durante todo el año. Gracias a la línea de agua, ¿verdad? Para que los fines de semana se pudiese seguir disfrutando de las actividades del Club Náutico. Bueno, somos unos afortunados porque desde que el Club Náutico Guadalix o el puerto deportivo lo gestiona el Club Náutico Guadalix, pues yo creo que al final su finalidad es que el club tenga vida, que se mantenga, que abra el mayor número de días posibles, que fomente la vela y luego otros deportes alternativos. Y por eso este invierno han sido muchos los aficionados que han querido dejar sus embarcaciones en las propias instalaciones del club. Los fines de semana han tenido la oportunidad de navegar durante todo el invierno. Y a partir de que den las vacaciones a los niños, sobre todo que estén escolarizados, pues el club desde el 1 de junio, vamos, ya desde el 15 de junio va a abrir todos los días. Descansarán yo creo que el lunes, pero sobre todo los fines de semana, pues es donde se van a volcar para fomentar la actividad de la vela, la piragua y las tablas de Padre del Sur, que también se han puesto de moda y es una opción que desde el Club Náutico también se ofrece a todos los visitantes. Una opción de fin de semana estupenda, acercarnos. No hace falta tener idea, ¿no? Hay distintos niveles, hay monitores, podemos casi cualquiera acercarnos, ¿no? Y disfrutar de alguna de estas actividades y de los servicios que ofrece el club, que hemos recordado, ¿no? No solamente se queda en vela, sino también padel surf, tablas, etcétera, ¿no? Pues sí, yo creo que este es un lugar de ocio que combina el deporte, que puede ser también practicado a nivel familiar, porque para el tema de alquiler de piragua no se necesitan unos conocimientos específicos ni para la tabla de Padre del Sur, únicamente las ganas de coger una piragua y salir al agua a navegar, y luego ya en el caso de que quieran practicar la vela con algún tipo de embarcación, desde el Club Náutico también se ofrece la posibilidad de dar unos cursos de formación o poder navegar acompañado, en este caso, de un monitor. Como decimos, una opción estupenda de ocio con la que cuenta ahora la Sierra de Madrid, que se está recuperando y que muestra de ello esa competición que acoge este fin de semana. Desde hoy, ya nos comentaba el alcalde que se estaba llevando todo a cabo, atando los últimos cabos para que comience ya esa competición. Desde hoy hasta el domingo se pueden acercar a ver esa Copa de España de aguas interiores. Va a haber 30 regatistas de Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad de Madrid, tres jornadas de competición con un total de cinco pruebas, que seguro que va a ser el deleite de todos aquellos curiosos que quieran acercarse a ver cómo navegan por este embalse en el Club Náutico de Guadalix de la Sierra. Alcalde, no se lo va a perder, porque también es muy amante de la navegación, el alcalde de Guadalix de la Sierra. Pues mira, si te digo la verdad, me pillas ahora mismo en las instalaciones del Club Náutico. Ah, ya está ahí. Yo tuve la oportunidad, junto con otros vecinos hace casi más de 20 años, de sacarnos el título de navegación del Óptimis, del Borean, del Galeón. Y bueno, pues yo creo que esa afición nunca se pierde y es lo que queremos intentar recuperar con los vecinos de Guadalix, porque realmente somos unos privilegiados que aquí en el interior de la península, 50 kilómetros de la capital y en nuestro propio municipio, tengamos este embalse con estas instalaciones, que a pesar de estos días de calor que estamos sufriendo, pues bueno, yo quiero transmitir que la sensación que hay ahora mismo aquí en Guadalix y en las instalaciones del Club Náutico, no sé si es por la emoción de la competición, del evento, la repercusión que va a tener, pues todo es mucho más llevadero y más agradable. En 10 segundos, para el que no sepa ir, ¿cómo se llega al Club Náutico de Guadalix? Si algo presumimos es de la buena comunicación, tanto por la autovía de Colmenar, por la Nacional 1, estamos en la carretera de Guadalix a Aventurada, en la M608, en el punto kilométrico, donde se está señalizado y aunque el acceso es algo complicado, es sencillo al final su ubicación y seguro que no tengan ningún problema en localizarse. Seguro que no. Gracias, alcalde, y a disfrutar de esa Copa de España en Guadalix de la Sierra. Un saludo y hasta pronto. Llegamos al boletín. La 1, mediodía en Canarias.